Más que autos, más que llantas y frenos Más que diversión y adrenalina Más que casas y tractocamiones Llegó el momento de vivir la experiencia de levantar la paleta e ir por ese lote De ganar, tener seguridad y conocer el mundo de las subastas Y es por eso que muy pronto traeremos para ti un canal hecho a tu medida Porque aquí somos Los Subastadores Más de 10 secciones pensadas para ti Enciendan los motores Porque estás entrando a nuestra zona de prueba Los datos que no conoces, encuéntralos en el Sabías Que Descubre cómo lo hacen los expertos Haciendo subastas Las noticias de último minuto están en Límite de Tiempo Elegancia, estilo, velocidad Es nuestro lote premio Es nuestro lote premio Trivias, juegos, premios Conteste y gana Porque hoy la casa invita La casa invita La casa invita Los mejores autos de nuestra subasta están en nuestro Top 10 Chécalo esta semana Y mira todos los autos en nuestra subasta pública Y el estreno de nuestro gran reality show Único en Latinoamérica 54, 54, 500 Los tengo Voy por 55 jefe 55, 55, 500 Busco Los Subastadores Muy pronto No podrás dejar de vivir la experiencia de nuestras subastas Los Subastadores Espéralo Gracias por ver el video